Hoy, en una edición especial de Musicales Baires, ingresamos al mundo del musical de terror más famoso de todos los tiempos, The Rocky Horror Show. Y no te pierdas el informe sobre la gran obra de Stephen Sondheim, Sweeney Todd, quédate con nosotros. Así comienza Musicales Baires. Hay musicales llamados The Culto que reúnen a miles de seguidores alrededor del mundo. Hoy, la locura se vive en el Maipo. Acompáñame al backstage de The Rocky Horror Show. Estoy en búsqueda del director del Rocky Horror Show, Andy, que quiero hablar con él y preguntarle unas cositas. A ver, acá está, mira. Hola. Hola, Andy. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien, por suerte. ¿Ustedes? Muy bien. Contento de estar acá, dentro del backstage del Rocky Horror Show. Contame un poco de qué se trata la obra. Bueno, Rocky Horror Show es una obra de culto. Es un musical del año 70, de los 70's. Cuenta la historia de una pareja de jóvenes muy normales, muy estructurados, que camino a visitar a un profesor amigo, pinchan una goma del auto y caen en un castillo. Y bueno, el resto lo tienen que ver. ¿Cómo conociste la historia? ¿Cuál fue tu primer contacto con el Rocky Horror Show? Yo tenía 14 años y una amiga me lo recomendó. Me dijo, vos tenés que ver esto, tenés que ver esto, tenés que ver esto. Y fui y busqué la película, que no se conseguía en ningún lado. Me acuerdo, la compré en una galería en Belgrano. Y la compré, me senté, lo miré. Me acuerdo, un viernes a la noche en mi casa. Con amigos estábamos. Y nos quedamos todos como... No lo podemos creer, fue espectacular, porque claro, es el musical no tradicional. ¿En qué momento surgió la idea de hacer una apuesta acá en Buenos Aires? La idea surge en marzo del año pasado. Estábamos hablando con mi hermana y dijimos, bueno, vamos a un estudio de mercado, a ver qué onda. Y empezamos a investigar, qué sé yo, y en diciembre del año pasado nos mandan un mail diciendo que los derechos no estaban disponibles, pero ahora lo estaban y que si los queríamos eran nuestros y bueno, ahí... Después de esa noticia se vinieron las audiciones para buscar el elenco del Rocky Horror Show. Después, sí, después de la noticia empezamos con el proceso de casting, digamos. Los personajes los elegimos nosotros porque teníamos una idea de qué queríamos. Creo que no nos equivocamos cuando lo vemos materializado. Vemos a Robert en la piel de Frankfurter y a Mela en la piel de Magenta. Yo quiero conocer a los protagonistas. Quiero verlos, ver cómo se preparan, cómo se maquillan. ¿Me permitís bajar y verlos? Vamos, vamos con vos. Sí. Creo que llegó el protagonista, Roberto Peloni. El protagonista de La Hora, recién llegado. ¡Hola! ¿Cómo te vas? ¿Bien? ¿Cómo estás? Muy bien, vos. El protagonista, llegó el protagonista. Llegamos, llegamos con este frío. Sí. Enorme. Contame, ¿qué es el Rocky Horror Show? Bueno, el Rocky es, creo que es primero y principal una experiencia que se vive arriba del escenario y abajo del escenario. Buenas noches. Y a pesar de mi descrevimiento cuando hicimos la obra, porque dije, no, nadie va a participar acá en Argentina, está el teatro lleno porque venimos con funciones agotadas, todas las funciones, y participan y están todo el tiempo gritando lo que hay que gritar, bailando lo que hay que bailar. Me gustaría ver cómo te preparás. ¿Puedo seguirte al camarín? Me encantaría, me encantaría. Queremos mostrar todos los secretos del Rocky Horror Show. Todos no, todos no porque hay algunos que no se pueden mostrar. Bueno, está bien algunos. Que son muy íntimos. Claro. Bueno, lo seguimos, lo seguimos a Roberto. Estamos conociendo todo el detrás de escena del Rocky Horror Show. Vení conmigo. Roberto nos prometió varios secretos para ver, no todos. ¡Ah, esto es de Roberto! No me lo puedo llevar, ¿no, Andy? Vení, vamos. Te estás transformando en Frank. Estoy empezando el proceso de un largo proceso. Si querés, podemos empezar ahora un poquito y hacer un... Quedamos y lo continuamos como si nada hubiera pasado ya con todo. Me encanta. Quiero saber cómo fue el proceso de búsqueda de tu personaje. Bueno, creo que hubo dos procesos. Uno medio inconsciente que duró 20 años. Desde la primera vez que vi la película y que me llamó la atención la bizarriada que era. Y el parecido con el actor que hacía el personaje, Tim Curry. Y bueno, y después otro más concreto que fue a partir del verano que... Bueno, que me entero que se hacía y que me llaman para hacerlo. Entonces ahí ya fue como decir, bueno, listo, ahora va a ser realidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer en cada escena? Así que creo que fueron esos dos procesos en simultáneo. ¿Y qué encontraste para Frank? A este Frank le encontré una peluca, una peluquina, una peluquina. No, a este Frank le encontré una acidez que me parece divertido para el personaje, ¿no? Que sea un poco ácido y que el humor, además de lo sexual, y demás puede ser un poco ácido y un poco peligroso. El proceso de ensayos, trabajar con Andy, ¿cómo fue? Bueno, fue muy cómodo porque me dio muchísima libertad y además opinábamos muy parecido cómo tenía que ser el personaje, cómo se iba moviendo en el espacio, así que fue muy, muy cómodo. Los pasillos del Maipo. ¡Hola! ¿Puedo molestarlos un poquito? Pero por favor. Adrián, haciendo los peinados y maquillaje, ¿te maquillás vos? Nosotros, nosotros con el diseño de Santi. ¿Hoy quiénes son los criminólogos? Los criminólogos son Matías Mayer y Peter Lanzani. Dos jóvenes simples y saludables salieron de Benton a finales de noviembre para visitar al doctor Everett Scott. ¡El Everett Scott! ¡El Everett Scott! ¡El Everett Scott! ¿Plenos preparativos para Riff Raff? Plenos preparativos para Riff Raff, sí señora. ¿Cómo fue la construcción de este personaje rarísimo pero hermoso al mismo tiempo? ¿Cómo hiciste para armarlo? Probando un montón. Muchas cosas que no van, pero muchas cosas que sí quedaron y que quedan divertidas. La gente viene disfrazada a ver de Rock y Horror Show para participar en una última canción, ¿no? Sí, sí. Se hace de vuelta el Time Warp, salen tres personas que fueron los mejores vestidos y salen a cantar con nosotros y nada, muy divertido. Bueno, seguimos. ¡Chau chicos, después nos vemos! ¡Chau! ¡Gracias! ¿Otro camarín? Estamos conociendo los secretos del Rock y Horror Show. ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Estás merendando? Sí, merendando antes de la función. ¿Cómo fueron los ensayos para este hermoso espectáculo? La verdad que fue un proceso súper disfrutable a tal punto de que cuando venían la última semana de los ensayos nos empezó a agarrar, o por lo menos a mí, que lo habíamos hablado con Sofí, un poco de nostalgia y cuando pasa que no querés terminar un ensayo sabiendo que vienen las funciones, es como... ¿Y cómo es componer a estos personajes que tienen una historia? Imagino que va a ser una gran responsabilidad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por suerte, a mí el trabajo se me hizo re contraplacentero porque lo tuve al lado a Walter Bruno, que la verdad siento que compusimos a Brad y Janet juntos. Y bueno, con la dirección de Andy y todos fuimos encontrándolos y acá estamos. Y estamos con dos personajes comodísimos, felices de poder interpretarnos y también con eso, con una gran responsabilidad y con mucha alegría. Seguí con nosotros. Enseguida te mostramos la segunda parte del backstage de The Rocky Horror Show. El tiempo vuelve hacia atrás. Componer a Colombia fue difícil porque es muy emblemática. La gente me decía como, ¡ay, vos sos Colombia! Sí, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Por qué me lo decís? Hay muchos fanáticos en todo el mundo, pero no sabíamos que acá también. Entonces, de repente, salir escena y que te estén gritando como unos desaforados, sí, te modifica, porque de repente se te frunce todo. Era tipo, ¡ah, ok! Hay muchos fanáticos. Y así fue, una función atrás de la otra, pensamos que iban a estar todos en la primera. No, estuvieron gritándonos un montón de cosas, aplaudiéndonos, ovacionándonos, mal. ¿Cómo composiste a este personaje? Bueno, Rocky, la particularidad que tiene el personaje es que no tiene pasado. O sea, en realidad nace en el medio de la obra, nace en el primer acto. Entonces, para mí también es una sensación de descubrimiento constante. O sea, nacer y descubrir que estás en el medio de estos personajes tan locos, ¿no? Se disfruta la respuesta de la gente, que estén todo el tiempo hablando, aplaudiendo, moviéndose en la butaca. Es increíble, es increíble. Se disfruta mucho desde este lado. Además, muchas veces nos hemos reído de cosas que la gente sale fuera del protocolo y dice cosas que nadie esperaba, así que es muy divertido que pase eso con la gente. Estamos buscando a Maya Contreras, que acaba de llegar y aquí está, y aquí está. Permiso, ¿podemos molestarte, May? Hola. Hola, ¿qué tal? Tenés dos personajes en esta obra. Contame un poquito. La verdad que fue genial, ¿no? Porque es la primera vez que hago un hombre y lo que yo quería hacer era un hombre de verdad. Este personaje está como inspirado en un imitador de Elvis. Y yo lo que quise buscar es algo más nacional y buscaba como la inspiración en esos imitadores de Sandro. Buscando y armando así en mi cabeza pude componer a este Eddie de esta forma. Y después el otro personaje es un viejo loco que me encanta hacer porque me divierto un montón. Es que es el que hace el científico loco. También me gustaría hablar con Ale, es el coreógrafo de este espectáculo. Quiero que me muestre una ospa. ¡Melania Lenoir! Hola. Ay, vos estás muy linda y yo vengo de la Ju. Hola, voy a hacer todo así. No, vamos a hablar un rato con Ale y después te vengo a buscar. ¡Chau! ¿Dónde voy al escenario? ¿Me ayudás? Ah, listo, por allá. Estamos en el escenario. Nos encontramos con Alejandro, el coreógrafo. Permiso, ¿se puede pasar? Hola. Vengan, vamos a ver el escenario. ¡Ah! ¿De acá sale Frank? Sí. ¡Dios! ¡Dios! ¡Me encanta! Bueno, todo esto lo van a ver ahora. Lo vamos a ver ahora en el show. Van a ver cada una de las partes. Ahí está el auto de Janet. Y Brad. Y Brad al inicio, el castillo. Todas estas estructuras se dan vuelta y se transforman en el laboratorio. ¿Cómo fue el armado de las coreografías? No, estuvo bueno, estuvo bueno porque la música, o sea, dejé que la música me llevara. Lo único que tenemos que mantener es el paso básico, que es el del Time Warp, porque está en la coreo. Después quiero que me lo enseñes. Rodillas al compás, de la cabeza quedás, y el tiempo vuelve hacia atrás. ¡Bravo, bravo! Usted lo tenés que saber, ¿ya lo sabés? Más o menos. Uno arriba, otro arriba. Me agarro, me agarro. ¡Bien! 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 Es simple, es simple. Ese es principalmente el que te lo dice la letra. Igual de todo lo va dictando, pero ese la gente lo aprende de una y otra. La gente lo baila. ¡Bien! 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 Tenemos muchos coros todo el tiempo. Y además cuando bailamos y tenemos coro, bailamos un montón. Entonces el elenco también viene y canta acá. ¡Perfecto! Es una buena estrategia para que no se choquen los micrófonos, no haya cople. Y para que no haya coro grabados. También. Todo en vivo, todo en vivo. Y hay vestuario también, o sea que alguien acá se cambia. Se cambia Micaela, Fede, se cambia Roberta. ¡Ah! Mirá, con este personaje arranca Mela. La primera vez que hago un musical que siento que es como un recital de rock. Es muy distinto. Es una experiencia, me parece que para el que viene a verla es como una experiencia teatral distinta. Es una obra que fue una transgresión en los setentas. Y hoy por hoy hay que buscar una forma de transgredir. Si yo me quedo establece en la magenta de los setentas, a nadie lo pone incómodo. Hay que buscar como revisionarla, como resignificarla. Y también al mismo tiempo que el fan que la viene a ver, la vea y vea la obra que está esperando ver, la peli, la versión. Pero por lo que vengo viendo, los fans salen contentos, felices. Felicidades de la experiencia. Más cuando le tenés a Roberto Peloni, que es igual a Tim Curry. O sea, ya lo dijimos 80 veces, pero creo que la gente la ve flashear bastante con eso. Te dejo prepararte. ¿Primero chocolatera? Primero chocolatera. Con patines. Con patines. ¿Por qué lo dije? Vamos a buscar a los criminólogos de hoy. Permiso. Acá las encuentro. ¿Puedo pasar? Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Contentos por lo de hoy? ¿Qué van a ser criminólogos? Criminólogos. Nos tocó ser criminólogos. Tenemos algunos gags ahí para... A ver qué aparece, ¿no? Acá hay machete, acá hay machete. No sé si se puede revelar eso. No sé si se puede revelar mucho. Nada, nada. Una cosa, nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y esto? ¿En qué momento? Permiso, ¿eh? Ah, no, eso es un montón. Esto es un montón. O sea, decirlo es un montón. Pero perdón, perdón. ¿Hay disfraz? Los dejamos a libre interpretación, ¿no? ¿Es una responsabilidad hacer una obra de culto? Sí. Hoy estoy más relajado. En el día del estreno no sabíamos cómo... Había mucho público cautivo, mucho público que esperaba la obra, que la conocía. Entonces no sabíamos cómo iban a responder, pero fue una aprobación absoluta. ¿Cómo vivís esa respuesta hoy? Como si fuera una estrella de un recital de rock, porque la verdad que es una ovación que vibra el teatro y que la verdad que un día esto tengo ganas de salir corriendo y tirarme, porque sé que me van a agarrar. Tiempo, tiempo vuelve a agarrar. Daniel, کاér Coles de Park Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet, es un musical con música, y letras de Stephen Sondheim, y libreto de Hughes Weller. El musical está basado en una obra de teatro de Christopher Bond de 1970. Las primeras noticias de la existencia del personaje cuentan de 1847, en la publicación de La Cadena de Perlas, un melodrama escrito por George Diven-Pitt que se presentó en el Teatro Britania de Hoxton. El musical fue estrenado oficialmente en Broadway el 1 de marzo de 1979, ganando ocho premios Tony, incluyendo al Mejor Musical. Fue originalmente dirigido por Harold Prince, con Angela Lansbury y Len Cariou como protagonistas. La historia cuenta sobre un barbero que regresa a Londres 15 años después de haber sido condenado injustamente por un oscuro juez. De regreso, llega al local de empanadas de Mrs. Lovett, su antigua vecina, quien lo reconoce y le cuenta que su esposa se suicidó luego de ser violada por el juez y que su hija fue adoptada por éste. En ese instante crean una sociedad y para vengarse, Barker, quien se rebautiza como Swinnie Todd, abre una barbería en su vieja casa, donde degüella a sus víctimas, cuyos cadáveres son reciclados como carne para las empanadas de la siniestra Lovett, hasta que el juez cae en sus manos. La historia fue llevada nuevamente al cine en el 2007, dirigida por Tim Burton. El reparto cuenta con los roles principales de Johnny Depp como Swinnie Todd y Elena Burnham Carter como la señora Lovett. La película se estrenó el 21 de diciembre del 2007 en los Estados Unidos y en el mundo. En Argentina, Swinnie Todd, luego de tres semanas de arduas audiciones, completó el elenco que acompañó a Julio Chávez y a Karina K en el estreno. Junto a Ricky Pashkus como director, la producción de Lino Patalano y la dirección musical del maestro Alberto Favero, Swinnie Todd subió al escenario del Teatro Maipo el 6 de octubre del 2010. Swinnie Todd ha recorrido el mundo con más de 30 versiones en distintas ciudades como Londres, Madrid, Barcelona, Berlín, San Pablo, Quito y en gira por todos los Estados Unidos, convirtiéndose en un verdadero clásico del género musical. ¡UScríbete al canal! ¡Oh!